Esteban Mejía No desampara En el cielo tiene un ángel Le hace honor cuando cabalga Sus favores Agradece a la Guadalupana Lista pa'l billete Ya cumplió los 27 Ella no para Su lista de sueños ha cumplido Ya la trae bien chuleada Buena pa' los tratos En las mesas de negocios Apoteósica En la bella taba Estos son puros corridos Desde Medellín, Colombia Hay mis ahorros Y Diosa la pobreza reina En moto rey se va Metiéndole al 100 a la velocidad Solo queda el polvo Si la ven pasar Así es la reina Un caballo pa'quear En apoteos Y con la ven montar Con un buen corrido Le gusta tomar Así es la reina Lista pa'l billete Ya cumplió los 27 Ella no para Su lista de sueños ha cumplido Ya la trae bien chuleada Ya la trae bien chuleada Buena pa' los tratos En las mesas de negocios Apoteósica Su lista y la bata Y la bella taba Rafa La bella taba La bella taba La bella taba Mi compa